Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Al momento. Reporta leve choque sobre Avenida Patria y Cruz del Sur. Evita la zona. Te informo que Lázaro Cárdenas está con intensa carga vehicular hacia el poniente de calle Río Seco a la Avenida Cristóbal Colón. Si te diriges al aeropuerto, te comento que carretera Chapala se encuentra con excelente movilidad en ambos sentidos del Álamo hasta la colonia San Vicente y viceversa. Por otra parte, Periférico Sur está con circulación moderada de Toluquilla a Camino Aliteso. A López Mateos lo tenemos con lento avance hacia el norte de calle Boulevard Prolongación Mariano Otero hasta Las Fuentes. En otro punto, Avenida Vallarta está con tráfico pesado hacia el oriente de Concentro a la Avenida Miguel Ángel. Su dirección opuesta está en condiciones similares de su encuentro con Avenida México a la calle Independencia en Santa María del Pueblito. No manipules el celular mientras conduces. La temperatura se encuentra en 17 grados centígrados con cielo nublado y por la tarde se oscila una máxima de 28. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.